¿Qué diferencias hay entre conocer las noticias y estar informadas e informados? Eso es algo que vamos a platicar hoy con Ámbar y Diego Fernando en la Universidad Regional del Sureste. Les invito a que me acompañen en esta nueva emisión de Conexión 3.0. Hola, ¿qué tal? Soy Diego Fernando Pérez Ortega, estudio el tercer semestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad Regional del Sureste. Actualmente tengo 19 años y siempre me ha interesado en los temas del acceso a la justicia y de la participación de la ciudadanía en las decisiones políticas. El deporte que practico desde arquería siempre me ha interesado como este tema de que los jóvenes deben de estar dentro de un deporte y poder pues de ahí desarrollar todas sus habilidades. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amba Ruzani Muñoz Ulloa, soy estudiante del quinto semestre en la licenciatura en Derecho aquí en la Universidad Regional del Sureste. Desde muy pequeña me ha gustado mucho la oratoria y la lectura, son hábitos que conservo desde toda la vida. También soy una gran amante del deporte, me gusta todo el deporte en general y he practicado básquetbol desde muy joven. Aquí dentro de mi formación académica me he interesado en diferentes ámbitos como lo es el derecho penal y el derecho constitucional. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Conexión 3.0, una producción del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Mi nombre es Constanza Carrasco y el día de hoy me encuentro en la Universidad Regional del Sureste, URSE, Campus Rosario, acompañada de Diego Fernando y Ámbar, estudiantes de la licenciatura de Derecho. Vamos a platicar sobre un tema muy interesante, las diferencias entre conocer las noticias y estar informados y cuál es la función que cumple el informarnos dentro de la sociedad. Sin más, voy a comenzar esta plática con estos jóvenes talentosos que el día de hoy me acompañan. Yo les agradezco mucho que hayan aceptado esta invitación por parte del instituto. Y bueno, para comenzar, ¿qué función cumple estar informados en la sociedad y en específico que la juventud acceda a información? Bueno, considero que el hecho de que estemos informados nos ayuda a entender en qué contexto estamos viviendo, nos ayuda a entender qué está pasando en el día a día y nos ayudaría también a tomar las mejores decisiones respecto a cualquier ámbito en el que nosotros deseamos participar o involucrarnos, como entender qué está pasando para saber cómo podemos actuar tanto en este momento como en un futuro. Sí, yo creo que el estar informado nos permite conocer lo que está pasando en nuestro entorno, que es pieza fundamental para saber las decisiones que se están tomando. Muchas veces la sociedad en general se informa de una manera no adecuada, quizás por medios no fiables o alguna otra situación como esa, en donde no está realmente consciente lo que está pasando día a día en su comunidad. Y al final de cuentas que las decisiones que se toman, pues les benefician o les perjudican a ellos directamente. Ok, ¿y ustedes creen que para la gente de su edad, para las personas de su edad, jóvenes, universitarias, universitarios, ¿es importante estar informados? Sí, desde luego que sí es súper importante que estemos informados, ¿no? Nosotros como jóvenes tenemos la ventaja que son las plataformas nuevas que se están creando, lo que son en este caso las redes sociales. Entonces, ¿qué es tan fácil como estar en el teléfono, checarlo un ratito y en cualquiera de estas plataformas podemos enterarnos de cualquier noticia? Los mismos medios de comunicación a través de estas plataformas también hacen llegar su contenido al público en general. Entonces, sí, para nosotros como jóvenes es tanto muy fácil conseguir el acceso y es muy importante informarnos, porque bien o mal somos una generación que al estar sintiendo todos estos cambios, en un futuro si estamos informados y sabemos cómo informarnos, vamos a ser una generación más consciente de lo que está ocurriendo, de lo que pasó y de lo que puede ocurrir. Entonces sería muy importante tanto que aprendamos a informarnos como estar informados, ¿no? Ok. Diego, el estudio Risk, Realism and Ritalin nos dice que la generación Z, o sea, ustedes, la generación, los centenials, son conscientes de su entorno y de las noticias que se generan, pero no quiere decir eso que realmente estén informadas e informados de su entorno. ¿Qué opinas sobre esta afirmación? Pues sí, yo creo que tiene mucha razón el estudio en el sentido, como lo dijo Ámbar, ¿no? Tenemos la oportunidad nosotros de conocer las noticias o de estar informados. Quizás ya no era como en la época de nuestros papás, del periódico, el radio, hasta eso la televisión, ¿no? Ya actualmente no, o sea, en lo personal prácticamente no utilizo esos medios de información. Entonces realmente es las redes sociales, ¿no? Lo que lo tienes a la mano y como dice Ámbar, ¿no? En un principio pues la misma tecnología te pone al alcance las noticias para que tú lo conozcas. Quizás el estudio tiene la razón y concuerdo con ellos en que podemos conocer las noticias porque de lo que vamos viendo, vamos deslizando en el perfil, vemos los encabezados, ¿no? O sea, conocemos nada más las notas preliminales de lo que está sucediendo, pero no nos adentramos, ¿no? No conocemos el fondo del asunto. Entonces yo creo que tiene mucha razón el estudio en ese aspecto. Entonces definitivamente conocer las noticias o lo que nos dice Diego de los titulares, decir, ay, me apareció esta publicación en Facebook o vi un tuit, ¿no? De 280 caracteres o 240 por ahí. ¿No es informarse, Ámbar? No, informarse es mucho más que simplemente ver las noticias, ver qué está pasando. Informarse sí requiere tanto involucrarse para entender el contexto, entender por qué se está pasando eso, entender qué es lo que está ocurriendo en el momento y sí, también ser muy crítico al momento de diferenciar los hechos de las opiniones. O sea, si lo que me está presentando tal medio trae la opinión del periodista o si lo que me está presentando tal medio es exactamente lo que pasó. También hay que ser críticos en ese sentido, saber diferenciarlo para poder entenderlo. Bien, y aquí me gustaría entrar a algo que ustedes ya me comentaron un poquito, pero que profundicemos más en si ustedes buscan las noticias o les llegan las noticias, ¿no? ¿Qué diferencia también existe entre querer informarse y que de pronto ya estés como conociendo acerca de tu entorno por esta parte de las redes sociales y los medios digitales? Yo creo que de manera inconsciente nos llegan las noticias. La gran cantidad de información que percibimos es de manera inconsciente que no nos está comentado un amigo, que lo vemos en Facebook, que lo vemos en Twitter, que nos llegó la notificación, esa es como la parte. Pero yo también creo que cuando nos interesa algún tema a nosotros los jóvenes, sí tenemos esa obligación o esa responsabilidad de buscarlo y ya de nosotros informarlo. Como les estaba comentando, Ámbar, y creo que es muy importante, es muy diferente, ¿no? El ver las noticias a informarse de ellas. Yo creo que el informarse implica dos cosas. La primera, como ya lo dijo, el criticar la noticia, o sea, el dar una opinión ya tuya, formular un criterio de lo que estás leyendo. Y el segundo también, no quedarse con el medio en donde lo estás viendo, ¿no? Buscar una segunda opinión o buscar la misma noticia. Porque como lo comentó Ámbar, ¿no? O sea, las noticias o los medios electrónicos, los medios de información, tienen ciertas tendencias, ¿no? Que muchas veces es lo que nubla la noticia y unos lo ponen de una forma, otros lo ponen de otra. El famoso framing. Exacto, es como esa parte. Entonces, a nosotros los jóvenes, pues muchas veces yo me puedo quedar con una noticia, ¿no? De un periódico de derecha, pero puede estar la misma noticia en un periódico de izquierda, completamente diferente, pero con la misma información. Cambia la perspectiva. Así es. Y entonces, en este sentido de que, bueno, los medios de comunicación, los medios de información que nos nutren de estas noticias dan su toque, llamémoslo así, ¿cómo identifican ustedes la información que les es útil o las noticias con las cuales quieren ustedes profundizar o de las que quieren saber un poco más? Yo creo que depende como del caso en específico. Si hay un hecho en particular que nos está interesando más, que queramos profundizar más en lo que estamos conociendo de este, es como, lees la noticia, la primera que encuentras y dices, bueno, ¿qué más se ha dicho? Y buscas en otros medios, a lo mejor otros periódicos electrónicos también, y ya luego, pues si a uno le entró el gusto, de verdad va a buscar en otros medios, ¿qué opina tal autor? ¿qué opina tal medio? Y es así como, formarse una opinión integral, pero conociendo más, aunque sea del mismo hecho, conocer las diferentes versiones, conocer qué se opina, para ya poder nosotros generar un propio criterio. ¿Y cómo creen que deba ser presentada esta información a su generación para que vaya más allá de simplemente hacer el skip entre las noticias, no? Yo creo que, y la verdad, una de las que, qué bueno que lo tocaste, es, actualmente ya las noticias ya no se presentan como columnas, ¿no? O yo como lo veo, o sea, ya no hay como una columna de texto nada más, en donde está todo escrito y hay una imagen, ¿no? Y es completamente distinto, o sea, muchas veces las noticias o los medios electrónicos ya te lo ponen con una infografía. Ah, evidente. O sea, nada más las partes importantes con imágenes o con emoticones, en donde lo puedes diferenciar. Entonces, para los jóvenes, pues es muchísimo más fácil, ¿no? O sea, es súper amigable ya nada más ver imágenes y donde ya vas formando, ¿no? Y a partir de ahí, como dice Ámbar, tú lo ves, y una vez que lo ves, si te interesa, pues te pones a investigar más, ¿no? Obviamente siguen existiendo las columnas y deben de seguir existiendo para seguir teniendo esa tendencia, ¿no? A seguir siendo lectores, pero también ya es súper distinto, ¿no? Y muchas veces las noticias, pues ya son en forma de video, ¿no? Sí. Tocas un punto muy interesante. Lo vamos a pausar aquí porque el equipo de Conexión 3.0 nos ha preparado información muy interesante acerca de este tema. Así es que, ¿me acompañan a ver lo que prepararon? Claro. Vamos. Estamos inmersos en un reacomodo del ecosistema mediático, menciona el periodista Fernando Mejía. Más del 50% de los jóvenes entre 18 y 29 años de edad prefieren informarse a través de medios digitales, porque a diferencia de los medios tradicionales, estos les generan una mayor confianza y credibilidad. De acuerdo con Parametría, 27% realiza su consumo de noticias mediante televisión, mientras que un 14% elige informarse por radio y tan solo un 5% opta por la información a través de periódicos. ¿La preferencia a los medios digitales es consecuencia del avance tecnológico o del rechazo por la falta de credibilidad de los medios tradicionales? Pues muchas gracias al equipo de producción por esta cápsula, información importante sobre el tema, pero ahora vamos a seguir platicando con Diego Fernando y con Ámbar. Nos quedamos, Diego, en cómo debe ser presentada la información a la juventud de ahora para que les sea útil, para que les sea interesante y para que promueva el hecho de informarse. Y te quedaste diciendo algo sobre los videos, pero me gustaría que Ámbar lo retomara para que nos dijeras qué interés hay en, por ejemplo, conocer más de las noticias por medio de infografías, videos, otro tipo de materiales que no sea solamente la columna, como decía Diego. Bueno, precisamente como lo comentaba Diego, para nosotros como jóvenes es mucho más vistoso, ves la infografía y ya está todo resumido, los hechos importantes, entonces sí te das como que un panorama más general. Y también con esto de los videos, que puedes ver el suceso tal como pasó, o sea, exactamente lo que ocurrió, ya sea de cualquier tipo, incluso la entrevista que le estén haciendo a quien se le estén haciendo, pues al momento estás viendo todo, o sea, tanto su respuesta como su lenguaje corporal, te das una idea de qué tan cómodo o qué tan incómodo estaba contestando a lo que le está ocurriendo. Entonces, yo voy a tener una imagen más general de lo que estaba ocurriendo y de lo que se estaba desarrollando en ese momento. Entonces, yo creo que son medios que nos traen la información más a la mano y eso también nos permite a nosotros meternos más en la noticia, o sea, entenderla de mejor manera. Para mí como que esa es la importancia que tiene este tipo de medios. Qué interesante, y a veces quienes estamos en las instituciones y queremos informarles a ustedes de algo, de pronto no se nos ocurren formas de acercarnos a ustedes, por eso es la importancia, ¿no? De preguntarles directamente cómo les gusta que acerquemos la información. Y ya entrando un poquito más a esto de por qué medios se informan. Hace rato ya Diego nos decía, ¿no? Pues yo la verdad ya no ocupo ni el periódico, ni la televisión, ni la revista, ni incluso la radio, que a veces por más que la traemos en el carro, preferimos, creo, tener un podcast en Spotify o algo más, ¿no? ¿Por qué medios se informan a su generación? Pues yo creo que el medio más importante, o sea, y el que abarca a todos, pues son las redes sociales. Desde Facebook, Twitter, Instagram también, o sea, que ya es un portal de noticias, ¿no? Antes nada más era un portal de imágenes, pero también ya hay esa conexión. Y YouTube, yo creo que son como los medios más fuertes que se tienen donde nuestra generación se puede informar. Y hemos visto, ¿no? YouTube tiene muchísimos canales de noticias para jóvenes, ¿no? Ahorita me acuerdo mucho y yo creo que toda nuestra generación lo ha visto el pulso de la república, ¿no? Es un medio a nuestro alcance, a nuestro lenguaje, en donde nos informamos y nos vamos a conocer. Facebook, como les estábamos comentando, ¿no? Los mismos periódicos electrónicos tienen esa forma de conectarse. Y también, pues, una de las cosas, y va a ser muy gracioso, pero los memes, ¿no? Muchas veces un meme también te informa de lo que está pasando como una infografía. Te enteras de lo que está pasando, ¿no? Exacto. O sea, como que es una aproximación, ¿no? Ya queda de ti buscar más información, pero es un primer acercamiento que se tiene, ¿no? Ok, bien. O sea, por mínimo ves el meme y dices, yo quiero entender qué es esto. Exacto. Entender como lo que están hablando, entonces lo buscas. Despierta la curiosidad, cuando menos, ¿no? Sí. Ah, qué interesante. Estaba yo leyendo antes de venir aquí con ustedes y decían las diferencias que existen entre recibir información antes de la era digital, que era como lineal, estructurada, le dicen la era del libro, ¿no? Que todo era, pues, bastante planeado y el conocimiento era jerarquizado. Ese es el concepto que utilizan los papers que pude leer. Pero dicen que ahora en la generación digital, que ustedes ya son nativos y nativas digitales, la información se ha vuelto fragmentada y en streaming, es decir, en directo, ¿no? Pero también ha sido heterogénea. ¿Qué significa heterogénea? Es una persona que es diversa y que puede llegar a distintos públicos, pero también es difusa. ¿De esto qué idea les da a ustedes de cómo ha cambiado el informarse sin redes sociales, sin internet, sin estas plataformas que ya comentaba Diego y trasladarse a un ámbito en donde te puedes informar al instante, ¿no? Pero que eso también lleva consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias puede llevar el hecho de tener a la mano tanta información tan rápido a nuestro alcance, no? Pues yo creo que realmente uno de los miedos o de las consecuencias que se puede dar es el estar mal informado, ¿no? O sea, el ver una nota fake, una fake news, y no saber realmente. O sea, si nada más tú tienes el primer acercamiento y te pone, no sé, vamos a poner un título, ¿no? De evaluación del peso. Entonces, es una noticia que impacta. Pero muchas veces no es la noticia verdadera, ¿no? Sino nada más le ponen ese encabezado para llamar la atención y en el contenido es completamente distinto y ni siquiera se habla de eso, ¿no? O nada más hacen referencia a esa frase. Entonces, yo creo que esa es como una de las consecuencias que se tiene. Y realmente la parte de la era digital, como ya lo mencionas, es súper importante porque las noticias las tienes al momento, al instante, conforme vayan sucediendo, ¿no? Las transmisiones en vivo de Facebook, que ya nos permite Twitter. O sea, al momento en que está pasando la situación, la tienes. Y como en un momento lo habíamos mencionado al principio, pues ya no hay cierta tendencia, ¿no? Como se tenía antes con los periódicos, ¿no? Que apoyaban a cierto partido político, que apoyaban ciertas creencias religiosas. Entonces, ya no se tiene eso, ¿no? Ya es una pluralidad de conocimiento el que tú puedes tenerlo. Y de acuerdo a lo que a ti te gusta, ya con las cookies que tienen todos los servidores de Internet, pues te va dando la información que quieres, ¿no? Indirectamente, si te gusta la política, te llegan asuntos de política. Si te gustan asuntos de medio ambiente, te llegan asuntos de medio ambiente. O sea, ya es como el Internet ya tiene a la mano todo lo que tú puedas buscar, ¿no? O sea, que informarse, como muchos otros asuntos ya del ámbito social y cultural, no se puede entender sin esta revolución digital. ¿Tú creerías eso, Ambar? Es muy importante en nuestra generación. Yo diría que es el principal medio y que sí puede llegar a acaparar a los otros. Pero tampoco hay que ignorar que los demás medios siguen ahí y que todavía existen. O sea, todavía hay noticieros, tanto en el radio como en la tele, que también son fuentes muy consultables. Y que también, yo creo que sobre todo para nuestros papás, que sigue siendo su referente, pues todavía tenemos contacto con ellas. Entonces, en todo caso, sí son un medio al que podamos recurrir si queremos como escuchar una opinión específica o ver qué se dice en tal lado. También existen. Pues, para comenzar a concluir esta emisión de Conexión 3.0, me gustaría retomar algunas de las ideas que Diego y Ambar dejan sobre la mesa. Y es que definitivamente la juventud está informándose de nuevas formas y que los medios de comunicación y las instituciones, tanto educativas, de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, debemos y tenemos la responsabilidad de adaptarnos a esas formas para generar un interés, una empatía. O sea, ya creo que por lo que ellos me cuentan, hay un interés de la juventud por participar. Solamente hace falta generar esos vínculos a través de la información que proporcionemos en Internet. Además, me quedo con que no es posible ya concebir una generación informada fuera de Internet, pero rescato esto último que nos comenta Zambar, que la información también nos puede llegar por otros medios y debemos también aprovechar esas fuentes de información. Por último, me quedo con que informarse requiere un esfuerzo que va más allá de solamente dar clic y conocer las noticias y ver las publicaciones, sino requiere de un esfuerzo, análisis y reflexión de lo que nos está llegando. Me gustaría que ustedes me compartieran sus conclusiones para finalizar con este programa. Pues sí, realmente yo creo que tenemos una tarea como jóvenes que es informarnos, informarnos de una manera adecuada, saber lo que está pasando en nuestro entorno y a partir de eso tomar un criterio y encaminar nuestro sentido de la vida a eso. De nada sirve dejarlo en el vacío si no lo aplicamos. Y sí, como comentas, yo creo que es nuestro deber como jóvenes también aprovechar todas estas herramientas maravillosas con las que contamos, pero también ser críticos de cómo llega esta información y de si es o no verídica, cómo podemos corroborarla, tener nuestros criterios para darle un cierto valor a esta información y poder generarnos una opinión en base a ello. Entonces, fuera de eso, pues es así. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Ámbar, por haberme acompañado el día de hoy en esta universidad, la URSE Campus El Rosario. Muchas gracias al equipo de la licenciatura en Derecho y la coordinación de gestión cultural por habernos dado las facilidades para estar el día de hoy aquí. No se pierdan nuestra próxima emisión. Yo les doy muchas gracias a nombre del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca por habernos acompañado el día de hoy. Mi nombre es Constanza Carrasco. Nos vemos la próxima. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.